Se acerca la Navidad y quiero invitarte a que nos encontremos en el nuevo Centro Shopping para que me cuentes tus deseos, nos saquemos una foto y armemos juntos el árbol navideño. Te espero el miércoles 22 de diciembre de 16.30 a 20.30 horas en la terraza nivel 4. ¡Nos vemos!